También decirles que fue en este caso también en diciembre del 2021, mediante una subvención excepcional, se ingresaron los 9,1 millones de euros para poder acometer la remodelación del estadio de Linarejo. Ustedes saben que supone una inversión total superior a los 11 millones de euros. De esos 11 millones de euros la Junta pone 9,1 millones de euros y el resto lo pone el ayuntamiento de Linarejo. El alcalde solicitó el 14 de septiembre del 2022 una prórroga. En la solicitud hubo una serie de reparos en cuanto a la concreción de la hoja de ruta que marcaba el ayuntamiento. Se le requirió y concretó la formalización de la prórroga el 4 de noviembre del 2022, es decir, hace diez días. Y en esa nueva prórroga lo que solicita son ampliar, o mejor dicho, que durante el primer semestre del 2023 pueda tener el proyecto redactado y que durante el segundo semestre del 2023 tendría el proceso de licitación de la obra para que éstas empezaran en enero del 2024. Es un compromiso que ha asumido el ayuntamiento y, por tanto, yo entiendo que no deberá de haber ningún problema a la hora de que se autorice dicha prórroga en la medida que obedece. También al marco jurídico, esa petición de prórroga obedece al marco jurídico que fundamentó la cesión o la subvención excepcional que iba a permitir y que va a permitir intervenir en el mayor equipamiento deportivo de la ciudad de Linares.